quien se acuerda de esta joya. ¡Qué manera de tocar la pelota! Gol para la nutrición. Se va para Hidalgo Norte en Oaxaca. 5-0, Beto García Asper. ¡Qué jugada dentro, Luque! Impresionante, ¿eh? Esto es lo que es jugar en equipo. Nadie quiere hacer el gol él solito, sino todos acompañan. Si podemos ver la repetición sensacional. Desde aquí, desde que gana Cardoso, busca a su compañero Vicente Sánchez. Ahí lo vamos a ver cómo le toca. Era Ciña, perdón. Después, ahí muy bien, nuevamente. Después llega Chiquis García. Chiquis García, en lugar de tirar, ya sabe que está en Cardoso, se la toca y define de maravilla. Un verdadero golazo. ¿Desde dónde sale la jugada? Ya se quitó a uno y luego Cardoso se quita la barrida y todo lo demás. Final, ahí el tacón de Ciña. Después, ahí nuevamente, Ciña. Chiquis García. Y se la deja el mejor ubicado que era Cardoso en el fiel de maravilla. Gran gol de todo. ¿Qué va a hacer José Antonio? Llegó Vicente Sánchez a apoyar. Villar, Hazán y Vicente Sánchez ya quitaron la pelota Castro. Cardoso se la pinta y escapa. Y luego viene Rojas y se lo quita. Y sigue Cardoso. Y toca para Ciña. No hay fuera de lugar. Cardoso la tiene. Toque para Ciña. Rafa, tiro. Cardoso remata. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del Toluca! ¡Qué golazo, señores! ¡Qué manera de tocar la pelota! Gol para la nutrición. Se va para Hidalgo Norte en Oaxaca. 5-0. Beto García Aspen. ¡Qué jugada del Toluca! Impresionante. Esto es lo que es jugar en equipo. Nadie quiere hacer el gol él solito. Sino todos se acompañan. Si podemos ver la repetición sensacional. Desde aquí, desde que gana Cardoso. Busca a su compañero Vicente Sánchez. Ahí lo vamos a ver cómo le toca. Era Ciña, perdón. Después, ahí muy bien. Nuevamente, después llega Chiquis García. Chiquis García en lugar de tirar. Ya sabe que está ahí Cardoso. Se la toca y define de maravilla. Un verdadero golazo. Desde donde sale la jugada. Ya se quitó a uno y luego Cardoso se quita la barrida. Y todo lo demás. Final ahí el tacón de Ciña. Después ahí nuevamente Ciña. Chiquis García. Y se la deja el mejor ubicado que era Cardoso. Y define de maravilla. Gran gol de Pelota. Excelente. En primer lugar. dayam. las Yaquañas.